Hola muy buenas Mari Carmen, aquí estamos Ay si, me muero, me derrito yo toda Vamos a ver El juego de los salones Que fresquito me acaba de entrar a mi bovina Lo llevaba hace un rato, pero paráis El juego de los salones Se acabó, hoy es el último And today Así que posiblemente Y lo más seguro, si Dios quiere Y no pasa nada, el próximo jueves O sea, contando de este jueves, este jueves No, out, anulado Lógico, el próximo jueves Se hará el directo para el sorteo Del juego de los Salones, vale Recopilaré todos los datos Y Haré el sorteo, bueno haré un directo Estarán charlando y haré un sorteo Luego el sorteo de tercer aniversario Que da el vídeo de este domingo Al siguiente no, porque voy a hacer el directo Pues ya os lo anunciaré, tranquilos Que no se me va a ir tres meses, ni nada Por el estilo, que no lo voy a hacer Así os digo que el jueves que viene Así de seguido, el jueves que viene No me voy a ningún lado O sea, yo me lo explico Agenda y no voy a ningún lado Y con esta noticia Locos y locas de los Funkos Vámonos Que es lunes Al menos hoy Pero el vídeo lo voy a ver jueves Vaya ¡Marie Carmen! Bueno mis niños, a ver Sí, hoy tocaba yo la segunda parte De estos calibros Amiguitos, mini amiguitos Madre mía Qué asco lo estoy cogiendo Qué asco te tengo Bueno, no sé si los veis He ido apuntando Todos los que tengo O sea, habría abierto Dorables de estos Luego por este lado Y tengo Son unos veintipico creo que son los que tengo Tengo más repetidos Que de estos O sea Del de Pinocho No Pinocho Pinocho Sino Del Del grillo Pinocho Tengo dos, tres De máximo el caballo Pero ese es que me mola Ese es la verdad Y además que pienso Hacerme unos llaveritos Junto con Al A púa Voy a hacer un llaverito Le voy a poner los dos juntitos Y hace un llaverito chulo Para las llaves O para Para colgarlo en el En el bolso Sí Es más Lo haré dentro de un rato Cuando termine de grabar el vídeo Así que nada Leti Pues a ver Abro esto Y ya hablamos De intercambiar Porque tú tienes muchos Que yo quiero O sea No Ni los vendas Ni nada Ni los vendas Ni nada Hasta que yo no te hable Como lo hayas Te voy a dar Vamos a ver Empezamos Venga Vamos a empezar Por los chicos Y como siempre Pues no tengo preparado aquí Pero sí tengo Porque con este boli Que apunto a todos los Los del sorteo De los juegos del salón Ahí tengo la hojita Que lo voy apuntando Sí Yo soy de la antigua Yo lo apunto todo A Claro Mira Mira lo voy a dejar ya abierto El otro Porque sabéis que eran Mira este ya Por aquí Se puede abrir Entonces Así que Hoy es el último salón Que se pone No voy a decir Lo que queda Porque bueno Hay alguna gente Tal Que se ha quedado rezagada Pobrecillo Andeme Andibi Y Para que haya una oportunidad A ver Abro Porque ya casi Si lo he visto Pero creo que se Creo Ay Lo tengo Y no lo tengo Oh Menos mal No tengo ninguno Este Este es el de Rapunzel Este es el de Rapunzel Y este Es Leti Que ya tengo Es Donald Y yo quería que eran los sobrinos El tío Girito Madre mía No los tengo Vamos bien Vene 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 Antes de nada Voy a sacar de aquí Porque si no Luego se me olvida Si es capaz de tirarlo Solo viene una pedana Son dos muñecos Me hace gracia Son dos muñecos Viene una pedana Hola Mis niños Y tengo la bolsa al lado Y acabo de tirarla al suelo He preparado una bolsa al lado Para no Tener luego el coñazo Y si lo he tirado al suelo Vamos al siguiente Hostia Chiquillo Te quedas No lo he visto No lo he visto Así Y yo no veo nada Lo tengo No lo tengo Lo tengo Eh Vienen tres Vienen tres Lo tengo Este lo tengo Que de la otra Que abrí el vídeo anterior Eh Solo No tenía dos Este no lo tenía Y otro más Que no me acuerdo Vale Este lo pongo aquí Y vienen tres Wow Wow Menos mal No me lo digáis Repetido La pedana Dentro Vienen tres Fuera Por lo que esto no es lo mío Ajá Aquí Zoma Se me ha metido Esa canción en la cabeza A mí me ha metido Tres días Con una canción ¿Qué valera? Yo no te pido La luna Esa canción Tan solo No lo tengo No lo tengo Es que diría que era el Flocket Este no ¿Y este de quién es? Este tú ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Alicia Ah La ratita Bueno Pues la ratita Es verde ¿Qué significa el verde? Ya ni me acuerdo ¿Qué significaba el verde? Verde es raro Eres raro Eres muy raro Me ha tocado un raro Venga Ahora Vamos a por las cajas grandes ¿Sabes lo que todavía voy a hacer? No Porque lo he perdido Lo quiero perder tiempo Está por aquí alguno de los que me ha tocado Sí Es que sí ya Lo dejo Tudallado Y bueno Si no luego ya Lo miro bien Que luego se me olvida Vale Este ya lo volvemos No 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 De ninguna manera Bueno Este ya sabéis Que viene ¿Por dónde era? ¿Torgía? Este Ah, sí Por ahí No, este me lo han cambiado Emocion engañado Ah, no, sí Por aquí Que vienen las cajitas dentro O sea que Gatos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí vienen cinco Así que voy a coger directamente Los sacos Al suelo Ay, con lo bajo que está el suelo Mi niño Vamos El primero Sabéis que viene en bolsita Este aquí viene uno Vamos a ver Que pasará Que misterio Habrá Repé La repé Lo voy a poner aquí Y los que no tengo repé Aquí Empezamos Repé Vamos Abrimos ¿Cuánto viene? One A one, one Madre mía Me voy a hacer callaveros No, no es una tontería Porque son Pones dos Son chiquititos Y están muy bien No tengo tanto repé Tío Bueno, tranqui No, no os digo yo Repé La virgen Famosas Que ya podéis ir un poquito variados Que esto es como los cromos ¿No? Una cosa es que te falten cinco, seis o diez Y otra cosa es que no lleven ni la mitad Porque son setenta y pico Setenta y ocho No lleven ni la mitad Y tengas más repetidos Que los otros Y además Estos fueron comprados Todos en el mismo sitio O sea, si es que ya que los repetidos Les fijaron los repetidos que me salieron Vamos a ver Este ¡Wow! Zootopía No lo tengo Mola, 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 mola Es brilli, brilli Vaya mierda Porque con estos Si me salís otro repe No podría hacer nada Porque suelta mucho brilli, brilli Esa es la putada Oye, no me están No están No se han visto las peanas por ahí Wow No lo voy a dejar aquí No, a lo mejor hay Lo último que no está No sé Supuestamente Es que Ya podéis meter Si viene una peana para cada uno Que todos llevan el agujerito Todos ¿Eh? A ver si Os coñáis Os coñáis un poquito Vamos a ver ¡Ah! De terciopelo Repe Y esto lo voy a dejar en la bolsa Lo voy a dejar ¡Oh! Mira Macarmen Es que lo dejo en la bolsa Porque esto es con nada Es uno que ya tenía el antiguo Y ya se nota Y de estar en una caja Repe aquí De estar en una caja Ya se ha notado que le había pillado pelusa Y estaba cerrada la caja ¡Ah! Mira La peana Una ¡Uuuu! Con esto me puedo ir a Nueva York Tres semanas La calor La calor Me acepta La calor Vamos a ver Repe Repe O sea En este Menos El de Zootopia O sea Van cuatro Cuatro Que no tengo Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Repe De todos los que hemos abierto O sea Ya lo comproba Hombre La verdad es que era una buena oferta Por eso me lo pillaron Pero era una muy buena oferta O sea Que no creo que vaya A ver No me tengo que agachar Le he agachado Este La última Esta es la última Esto creo que estaba en Es que no sé Donde me lo dijo Mi Pues mi amiga Esther Que ya me hizo la anchoa Con el Che Que fue Y sabe que yo los colecciono Y me envió Me envió Las pautas ¿Qué? Digo Está muy bien precioso Digo Venga Enviámelo Pero no me acuerdo No sé qué página De página De qué tienda Era La última caja Y esta se abre De forma diferente Sí Porque yo la abierto Como me ha salido De el toño También puede ser Se abre diferente Pero también lleva dentro Escúchame Un cirujano plástico Puede abrir Mejor que Seis Aquí vienen seis La otra venían cinco Aquí vienen seis Y solo Sí Y pueden venir Hasta siete Una Dos Seis Y nosotros Quienes seis No somos seis Hacemos cinco Para mayo Y aquí viene La peana Se oye ¿Ves? Peana Madre mía Esto creo que voy a pillarme Las tanzas que vienen Aliexpress Que vienen con escalones Para estos chiquititos Sobre todo Por lo de Grigibri A ver Peana Tienen seis Uy Y doble bolsa Ah no Este Terciopelo Este terciopelo Y no lo tengo Este terciopelo ¿Y tú de quién eres? Ah El de Winnie the Pooh Este es el de Joder Terciopelo No Voy a dar a comprar La vitrina esa De terciopelo El de Winnie the Pooh Christopher Robin Un poco raro ¿No? El Winnie the Pooh Bueno Otro que no tengo Christopher Robin Un poco Nombraría Es que no Un poco Garete A ver si os enseñaré Zootopia Que tanto brille y brille Ala Esto lo guardo aquí Siguiente No hay Peana Ah Eso de marketing El hada de Pinocho Tampoco lo tengo Eh Esta caja Vamos bien ¿Qué es lo que pasa? Te acaba el mundo Apocalipsis now El hada De Pinocho Oye Oye Vamos Vene 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 Muy rápido estoy yo Cantando victoria Venga Me quedan cuatro No hay peana Ay Ya no he sentido la Joder Otra vez no Es que me Literalmente Tres días que me he sacado Que a todos juntos Un solo quiero Lo tengo El pascal Leche de natada pascal Este malo Siguiente No hay peana A ver Es que lo siento tú tan Pero es que con los dientes Es muy más rápido Y siempre dejo Por ahí las cosas tiradas Ahora va Ahí va a subirse Y corre una pequeña brisa marinera Y está donde nace La tengo Copita Bueno Leti Vamos a hacer negocios Tuyo luego Vamos a hacer negocios Tuyo luego Vamos a hacer intercambio Este Queda este Y otro A ver Vamos que Nos vamos Que me lo quitan De las manos Es Monstruos Si sea Este Este es el pobre Que se le pega Al carcetín Que le le hacen De esto Míralo Detallazgo A ver Por favor Píllalo cámara Lo veis Lo veis Lo blanco A ver Píllalo Se ha querido Ver Intuir Bueno Eso blanco Es el carcetín Punta Gallifante Para Los dorables Mola ese detalle Mira esta O sea De todas las cajas Que he comprado Que fueron Cuatro grandes Y cinco chicos Esta es la única Medio decente Puede ser Porque se abriese De otra forma No lo sé El último Terciopelo Hombre Si es el último Hay que Colorarlo A lo grande No Voy a hacer un llavero Es que estoy A guardar Y me voy a ir Ahora mismo Que tengo ahí La esta Que voy a hacer Muy llavero Bueno 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 A ver Cuanto he abierto Hoy Ay no Este no lo puedo tirar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos Seis Siete Que no Bueno Siete Mola Mola Vamos Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Con púa Y con máximos Lo voy a subir En instagram ¿Vale? Me voy a subir Mira el gato Mira el gato Va a tener Hay que darle Ahí tengo la caja Que lo saqué Y me lo llevé Al salón El sticker Bueno mi niña Pues bueno Pues ya creo Que ya es mi aventura Y siempre digo lo mismo Se ha acabado Con los dorables A no ser que alguien Vaya a Murcia Y me los quiera traer Y tal Y etc Yo lo acepto Yo lo acepto Seguramente Compraría otro puñado Porque los precios Que estaba Y si sigue Estaba el mismo precio Si no Culieta Estoy para remolque Nada Que mi niño Ya sabéis En próximos jueves Tenemos una cita Directo Sorteo De los salones Vamos a echar Un rato de charla Y solo espero Que haga el mismo Frequito Hoy Hoy se está a gusto Se está a gusto Hoy se está a gusto Mi niño Que sus quiero De los salones 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 ¡Gracias!